Bien, el de Gualeguaychú, que por estas horas, bueno, ha conmocionado a esa ciudad de Entre Ríos. Hablamos de una joven que mató a su novio con el arma reglamentaria de su padre, nada más y nada menos. Y luego, bueno, escribió algo en Instagram. No se sabe muy bien si esto tiene que ver con una cuartada o si tiene que ver con una chica que no comprende exactamente qué fue lo que hizo. Lo cierto es que mató a su expareja de cinco años. Así es, Nair Galarza, de 19 años, le disparó a Fernando Pastorizo. Le iban en moto, pasaron la noche en la casa de la chica, salieron en moto y la chica le hizo dos disparos. Uno en el corazón, lo mató y después escapó. Al principio fue a la comisaría y dijo que les habían robado, pero luego se quebró y confesó que le había matado a su novio con el arma reglamentaria del padre. Para contarnos más detalles respecto de cómo se está viviendo esto allí en Gualeguaychú, ya mismo tenemos comunicación con Sebastián Carbone, director del diario El Día de Gualeguaychú, precisamente. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo te va, Diego Azucalesca? Te saluda. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente, para vos, contanos, bueno, ¿qué está pasando por estas horas en Gualeguaychú? Bueno, Gualeguaychú todavía no sale de su conmoción, Diego, por lo que es un crimen al que se le intentan encontrar explicaciones, pero francamente no las tiene. El hecho se produjo hace un par de días cuando, como bien contaban ustedes, Nair Galarza asesinó de dos disparos a Fernando Pastorizo, uno en el pecho, otro en la espalda, con un arma 9 milímetros, que efectivamente, como también contaban ustedes, es del padre, que es policía, que hace un tiempo está trabajando en Gualeguaychú, que es una ciudad que está a 80 kilómetros, y que después de haberse prestado declaración frente a la justicia, haber negado, haberse desprendido, de haber cometido el crimen, lo termina reconociendo el mismo día por la noche, pasada las 23, cuando se presenta frente al fiscal, junto a su abogado y su padre, y reconoce haber matado a Fernando Pastorizo. Hablamos un poquito de Nair, bueno, hasta ahora, obviamente, esto es cuestión, ella ya ha confesado el crimen, de todos modos, bueno, hay una causa que debe avanzar, pero contanos un poquito cómo es esta chica, que hoy, bueno, ha conmovido a buena parte del país, incluso, al, bueno, confesar este crimen de su expareja. Se sabe que es una chica de 19 años, que estudiaba o hacía en una universidad acá de la ciudad, que varios testigos que vieron la situación del fin de semana anterior, habían denunciado que la chica lo había agredido previamente a Fernando Pastorizo en un boliche en la noche de Navidad. Otros testigos dicen que era una relación tóxica, que la chica era violenta y que había cometido ya varias veces actos de violencia contra Fernando Pastorizo. Es un chico, era un chico, en realidad, Fernando, que, como lo cuentan sus propios amigos, un chico totalmente tranquilo, que no tenía inconvenientes, con una personalidad muy tranquila, y que termina de esta manera, obviamente, insisto, conmoviendo a una ciudad de 90.000 habitantes que no está acostumbrada a este tipo de episodios. Es un crimen tremendo, en una época del año muy especial, y esta noche preparando una movilización a las 9 de la noche, en 25 de mayo de Rocamora, que es un centro en donde, un punto en donde generalmente la gente de Valoriocheu se reúne para reclamar por distintos motivos. Hoy será para pedir justicia por Fernando. Sebastián, Víctor Pomiño, te saluda. ¿La chica ahora está en un psiquiátrico, en una sala psiquiátrica de un hospital? Esa sala, ¿cómo estás? Esa está alojada en la sala 6 del Hospital Centenario, que es la sala de cuidados mentales. Están esperando que se le realizaron unos estudios, están esperando esos resultados para que sea trasladada a la comisaría de la mujer y el menor, que es donde, en realidad, debería estar si no se hubiese decidido en esas primeras horas después que se entregó, que no estaba en condiciones y que tenía que ser trasladada al hospital. Pero es una decisión que se presume se puede llegar a tomar mañana. ¿La joven tenía antecedentes de problemas psiquiátricos? Porque vos decís que ya lo había golpeado al novio. Sí, en realidad es lo que cuentan, ya te digo, los testigos, el vecino del lugar donde vivía Fernando. Fernando, no, no, por lo menos que se secan por ahora, no. Es uno de los datos, obviamente, especiales, que ustedes lo remarcaban en el comienzo de la charla, es que ella es un policía, si el arma era de su padre, la policía también tiene la mirada puesta en eso. Ayer el jefe de fiscales del programa decía que, obviamente, el padre tiene una responsabilidad especial porque es lo que pasa con esa arma, que finalmente fue la que se usó para matar a Fernando. Claro. Ahora, quería hablar de este posteo de esta chica en redes sociales y a propósito de esta internación. ¿Esto tiene que ver con una cuartada o tiene que ver con, bueno, es algo que obviamente se va a saber con la investigación, pero por lo menos a partir de los primeros datos que conocen por allí, quería preguntarte si tiene que ver con una cuartada o con que estamos hablando de alguien que efectivamente no comprendió la criminalidad del acto, ¿no? Mirá, Diego, es difícil de saber, por lo menos por estas horas, que en lo personal yo entiendo que la defensa de Nair Galarza puede ir por, digamos, la causa está caraculada como homicidio agravado por el vínculo. Sí. Y, según lo que nosotros pudimos saber, la intención de la defensa sería en plantear que no existía relación, cosa que, por lo menos en lo personal, creo que esta historia en Instagram que publicó la chica horas después de haber matado a su exnovio la complica aún más porque ella misma está contando de esta relación con idas y vueltas, dicen esa historia. Sí, sí, ahí queda claro. Mientras vos hablás, Sebastián, lo estamos poniendo en pantalla. Es cinco años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Este posteo lo hizo un ratito después de haber matado, según ella misma confesó, a su ex pareja hablamos de Fernando. Claro, el tema del ángel también es por eso, ¿no? Porque ya no está entre nosotros, digamos. Sí. Es claro. Te escuchamos, Sebastián. Por eso le decía que me parece que ella misma con esa historia en Instagram está reconociendo esa relación que existía. Hay otros textos que hablan de una advertencia, de él, si me dejaste mato, obviamente uno intuye que Fernando jamás pensó que esto iba a ser de esa manera. Y termina de esa manera, de la peor manera, en la madrugada de hace un par de días, cuando a las cinco y media de la mañana, con un disparo en el pecho y uno en la espalda, termina con la vida de un joven que estaba estudiándose en mi vida, que quería ser ingeniero, fanático de boca, lleno de amigos, del que todos hablan muy bien en la ciudad. Un chico que no tenía conflictos. Realmente es una muerte, todas las muertes son inexplicables, ¿no? Pero esta realmente es extremadamente dolorosa para una ciudad que todavía no sale de esos hombros. Sebastián, quería preguntarte por el arma homicida, arma que, bueno, pertenece al padre de Nair. ¿Él habló para contar, bueno, en qué circunstancias ella se hizo el arma? Todavía no. El arma fue secuestrada por la justicia el mismo día en que apareció el cuerpo de Fernando. El mismo día por la tarde, la justicia hizo un allanamiento y secuestró el arma, que todavía no se sabía que era el arma homicida. Eso se terminó confirmando después. El Dermotest le dio negativo a Nair Galarza, aunque Berán, que es el jefe de fiscales, como le contaba hace un ratito, dijo que era de prever por qué el arma a 9 milímetros tira la pólvora hacia el costado y no hacia atrás. Así que era lógico que la chica no tenga pólvora en la mano. Pero supongo que esos condimentos, Diego, que haya sido un arma a 9 milímetros, que hayan visto a una mujer de parte de la zona, que se sabía que Nair Galarza había estado con Fernando hasta las 5, 5, 5 y media de la mañana, eran varios elementos que ponían en el ojo de la investigación a esta chica de 19 años y muy probablemente haya sido lo que apresuró o que aceleró la decisión de esta joven de presentarse junto a su padre y su abogado para reconocer el crimen. Bien, Sebastián, te vamos a despedirnos. Y antes, bueno, recordar, hoy hay una marcha entonces para pedir justicia. Sí, la movilización va a ser a las 21 en 25 de mayo. Y Rocamora, como les contaba, es un lugar del centro de la ciudad en donde se reúne la gente y cada vez que hay una movilización en la ciudad es muy común que sea desde allí. Desde allí va a partir entonces esta marcha para pedir justicia por Fernando Pastoriza. Sebastián Carbone, director del diario El Día de Hualeguaychú. Muchísimas gracias por este contacto con Café de la Tarde. Vamos a seguir este caso de cerca. Un abrazo, que tengan un buen año. Bueno, igualmente para vos, bueno, obviamente esto ha causado conmoción en todo Hualeguaychú y hablar en la familia de Fernando, de este joven de 21 años que fue asesinado por su ex pareja, una chica también de 19. La mamá posteó también una carta despidiendo a Fernando. Esto lo hizo vía redes sociales también. Hasta luego, mi amor. Ya nos encontraremos en algún lugar para compartir nuestras charlas, mates amargos de por medio. Siempre fuiste un ser muy sensible y hermosa persona y tuve la inmensa dicha y honor de poder disfrutarte como madre. Llegabas al corazón de toda persona que conocías y en estos momentos uno realmente se da cuenta del ser de luz que eras y todo el amor que despertaste. Te amo con todo mi corazón y hasta luego vida. Tremendo, realmente. Tremendo. Además que la chica le dispare dos balazos. O sea, que es algo que tenía premeditado porque si le robó el arma al padre y después se fue con la moto con él y le disparó dos balazos, ya había pensado y ya lo había amenazado antes. Una cosa increíble. Tremendo. Una chica tan joven. Sí, sí, realmente, bueno, un caso que conmueve al país y que vamos a seguir, bueno, contándoles ante cualquier novedad que haya respecto de él. Vamos a cambiar de tema. Por suerte, bueno, pasan también cosas buenas. Esto tiene que ver con esta noticia que nos conmovía a todos hace unos días nada más. Ustedes recuerdan...